El Partido Socialista, a través de su gabinete de prensa en Arrecife, ha confirmado que la alcaldesa Eva de Anta ha presentado ante la Junta Electoral de Zona la renuncia de su acta como concejal para la próxima legislatura. De esta manera, se cumple una de las condiciones impuestas por el Partido Popular para poder firmar un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE para la capital. Ahora subirá Roy González como sexto de la lista socialista en estas elecciones y queda como primero Alfredo Mendoza.